Si guste, vamos a asomarnos en este túnel, para que nos demos cuenta que se encuentra allá al interior, pero hasta donde podamos, porque cuando está oscuro no podemos meternos, que tal si hay víboras o diferentes animales. Usted no solo va a entrar, voy a entrar con usted. Mejor nos vamos por donde venimos, porque si se rompió la presa, esa no puede perjudicar a nosotros. Tío, vámonos tío, vámonos. Vámonos ya. Tío, ya se escucha más cerca. Sí, se escucha más cerca. Sí, tenemos la cazuela en espera ya de servir la comida. Ahí la carnita combinada con los nopales. Aquí es donde ya me voy internando. Como les digo, lo bueno es que siempre traigo mi acompañante. Cuánto gusto en ver que los campos ya están reverdeciendo. Y así ya no hay un riesgo de tanto incendio. Porque sí, ya los campos en algunos lugares están húmedos. Detecta luego sonidos. Nuestro guía. Por cierto, él no tiene nombre. ¿Qué les parece si ya lo comenzamos a bautizar? Pongan el comentario con el nombre. Y la temática va a ser de que el comentario que tenga más reacciones, de ese comentario saldrá el nombre para nuestro guía. De hecho, por el momento, él ya escuchó algo. Un sonido, algunas voces. Porque aquí en estos lugares sí hay gente. Únicamente que entre tanto árbol no logramos ver quién puede ser. Y ahora dándoles, como siempre, un cordial saludo. Y dándoles gracias nuevamente por estarme acompañando a este video. Cada vez que él se detiene es por algo. De hecho, estaba mirando para abajo. Comienza a ver la zona. Pero aquí es donde él ya más le llamó la atención. Ha de ser porque allá al fondo logramos ver una casa. Únicamente que hay que caminar más. Ya que de este lado no voy a poder bajar. Pero le seguimos. Y ya he visto los comentarios. Me han dicho, huarache, no te arriesgues mucho. ¿Qué tal si te sale un puma? ¿Qué tal si ahí hay algunas culebras? Créanme que no pasa nada. Ya que siempre andamos con la bendición de Dios. Aquí próximamente van a preparar el carbón. Ya tienen lista la leña. Únicamente falta el proceso. Ya que todo esto lo tapan. Así como lo hizo el tío Vicente. Nada más que en aquella ocasión el carbón ya estaba listo. Todo esto terminará así. La idea es de que aquí es donde ponen la lumbre. En este hueco que tenemos. Algo que es cubierto con mucha hoja de ocote. Y encima mucha tierra. Como resultado, el carbón. Hoy sí me está dando una curiosidad. Nuestro guía, ¿cómo es que hace tanto pipí? Y le seguimos avanzando. Ahí está otra casa. Entre los árboles. La parte blanca que van a ver, sí. Es un hogar. Ahora le seguimos. Ahora le seguimos. Hay muchos lugares ya en abandono. Así como este. Rocas que están para afuera. Es cuando uno ya entiende. De que cerca hay un hueco. Aquí es donde comienza el suspenso. Sí. Las dudas. En ocasiones un poquito de miedito. Porque en estos lugares sí se puede estar guardando un animalito. Pero no sabemos cuál. Coyotes, culebras. Nuestros tíos han platicado de que hay pumas. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Me asomo o no me asomo? Bueno, me voy a asomar a ver qué encuentro. Híjole. De hecho está muy profundo. En el cual sí va a ser muy difícil entrar. El detalle que sí entro ya no voy a poder salir. Y lo digo porque todo está muy oscuro al fondo. Ni con la lámpara pues logro ahí alumbrar. Esta parte ya toda se vino para abajo. A ver si de repente vemos unos ojos brillosos. Es que hay algo adentro. Pero no. Yo digo que no hay nada. O la otra son animalitos que se pueden asustar con uno. Y se esconden más y más al fondo. Los lugares escondidos que vamos encontrando. Estas piedras tienen un color especial. Son muy blancas y además están muy brillosas. La cámara no logra detectar el brillo. Pero sí. Se ven muy hermosas todas estas piedras. Y también se ven muy hermosas. Está interesante este material. Aquí tomé esta medrilla mucho. Y hay bastantes aquí. Ahí tenemos otro hueco. Este está más grande. Como lo ven. Lo más seguro es que adentro hay mucho morciélago. Logro ver muchos envases de cerveza. Logro ver muchos envases de cerveza. Ustedes dicen si nos vamos para adentro. Dejen pensarlo. Porque todo esto se hace siempre con mucha precaución. Porque al no haber alguien que nos explique de qué se trata. Es el momento en que tomo otro tipo de riesgo. Para entrar a estos lugares primero hay que preguntar, no así nada más. Alguien que conozca la zona. Alguien que conozca qué ha pasado aquí. Y así sí, con más confianza, pueden hacer una exploración en estos hermosos lugares. Vamos a aprovechar y a preguntarle. Es la única personita y vamos a preguntarle a él. Una pregunta, tío. Sí. Disculpe, tengo muchas dudas sobre este lugar. Por ejemplo, este hueco. ¿De qué se trata esto, tío? Pues, yo para su conocimiento en este lugar. Nosotros vivimos por esa área, en este lugar, de este terreno. No recuerdo qué año, pero ya tiene mucho tiempo de que aquí trabajaron el cuarzo, fuedespato y mica. Pero aquí vemos que hay cuarzo y fuedespato. Entonces hay dos túneles. Una esta y otra allá. Más que ahorita, profundo, profundo, a donde llega el hueco, no podemos entrar. Ni tampoco yo no puedo. ¿Por qué? Porque está muy oscuro. Está oscuro. Se ve como de noche. Entonces, su perfil se está haciendo las orillas y a donde podemos revisar. Esta primera y la segunda esta. Disculpe, vi que hay envases de cerveza allí. Y ahorita, cuando yo fui a conseguir, que si, cómo está, si tiene agua o tiene murciélago o, pues, quizá hasta vivo grasa adentro. ¿Por qué? Porque es un túnel ya hecho tiempo muy atrás, ¿no? Entonces, encontramos, yo encontré un envase de cerveza allá adentro. Sí. Al somarse. Entonces, eso a mí me sorprende y me extraña porque pueda que aquí lo vinieron a dejar lleno o aquí andan personas que son de mal aspecto. Puedo decir de que, pues, personas desconocidas de este pueblo. No creo que el dueño de ese terreno deje ese envase ahí. ¿Han venido personas que no son de por aquí? Yo creo posible que sí. ¿Será que ahí se esconden, tío? Pues, lo ocupan como escondite. Porque, ¿qué vamos a saber de las personas que son extraños, no? Entonces, ¿qué nos van a decir? Yo ando por aquí y este y el otro, quién sabe qué y cuándo. Pum. Yo tengo duda en eso, tanto ustedes también. Nomás que, pues, ya estamos justificando que ese lugar está un lugar extraño. Es un lugar extraño, tío. Pero además de que ya se han metido personas en estos huecos, ¿qué más se puede esconder, tío, en estos lugares? Pues, personas de mala consulta, porque no se le podría llamar más. Son personas, pero animalitos, tío, no se meterán tan bien en estos huecos. Pues, por ejemplo, el coyote, la zorra, ese más exclusivo. La zorra se mete por donde quiera, hasta huecos de piedras. Entonces, pues, como esta es un túnel, esta y la otra, ahí viven las zorras. Ahí viven. Ahí viven las culebras de diferentes especies. Cacabel, la podrida, el coralillo, el pinto. Tío, ¿estaste mencionando los más venenosos? Sí. ¿Coralillo? Porque lo hemos visto. Ese brinca. O sea, que aquí no, de otros lugares. Para los que no conocen un coralillo como este, tío. Es como la forma de un mecatito de ahí a acá, pero es pinto de diferentes. Tío, con todo respeto, coralillo tiene los colores de su sombrero, tío. ¿Verdad? O como más o menos, sí. Noté que rápido se lo quitó, tío. Sí, sí. Disculpe, de hecho, le estoy dando a entender que un coralillo tiene los colores de este sombrero. Sí. Pero que usted no tenía el coralillo en su sombrero, tío. Ah, no. Con razón, tan rápido se lo quitó. Sí. Sí. Me adelanté un poco al tío. Y el coralillo, así es, es una, es una culebra, digamos. Sí, claro. Pero es de varios colores y colores fuertes, entre negro, rojo, combinado. Porque ya la cascabel, ¿cómo es, tío? Pues es así, es prieto, no se distingue muy bien. Porque yo la he visto así en Peñascos, que por ahí anda. Pero él es muy paciencioso. El coralillo. El coral, no. Perdón, la cascabel. Ajá. Y cuando lo ves, empiezan a sonar sus cascabeles. Así es que cuando escuchemos un ruido. Ahí está la cascabel. Se escucha como cascabel. Ajá. Tío, ¿y el coralillo qué ruido hará? Por nada, porque nomás lo vemos que ahí está. Ahí ya va a estar más difícil, tío. Sí, va a estar difícil. Se imagina en estos lugares, ya hemos caminado bastante. Más usted. Sí. Pueden uno ir pasando y el animalito, como nace el ruido, ahí puede estar. Y más peligroso es cuando, por ejemplo, uno camina muy madrugada en el camino. Porque yo hasta en la carretera lo he visto, ese pinto, el coralillo. Y también, este, el cascabel también. Yo lo he encontrado ahí en la carretera tirada con su cascabel y ya lo mató el carro. ¿Quién sabe de dónde Dios vino? Se atraviesa. Sí, se atraviesa. Al atravesarlo, lo mató el carro. Dío, ¿usted vive por aquí cerca? Pues no, a distanciados. Falta bastante. Falta bastante, ¿por qué? Porque yo vivo a orilla de la carretera, allá. Y anteriormente yo vivía por la carretera, al lado poniente, o hasta abajo. Hasta abajo. Como unos, no me equivoco, unos 200 metros abajo de la carretera. Pero a aquel lado, al lado poniente. Y, este, yo cuando, a los 8 o 10 años venía por aquí a cuidar mis ganados. Aunque fuera per, terreno de otros señores. Pero había la oportunidad. Bajar aquí, ir al río, darles agua. Y así. Estamos ya, escuchando al tío. Y ya nos comenzó a sacar de bastantes dudas. Era lo que necesitaba que alguien me diera una información sobre este lugar. No le he preguntado su nombre, tío. ¿Cuál es su nombre? Yo, Genaro. Gracias. Un apellido. Un apellido. Y el otro, tío. Genaro. Así nada más. Híjole. Con esto de la delincuencia hasta ya se roban los apellidos, creo, tío. Tío Genaro. He escuchado de tíos anteriores y me han comentado que estos lugares son donde hay muchos lobos. O hubo muchos lobos, tío. Precisamente hubo antes. Antes. Pero fue como el año... 54 o 55. Algo por ahí así. Por eso yo me acuerdo que... Y si fue mi papá que aquel... Ya no. Se echaban los lobos. Se asomaba él en esa parte de esa loma. Ahí está hinchadota los lobos. Ya hay tiradotas calentándose. Alimentándose el sol. El sol. Quiere decir que en las peñas de abajo hay dinero. Tío, pero ahorita ya no hay. Ya no hay nada, ninguno. Ninguno. Son animalitos. Tampoco está arriesgado a meterse en ese peñasco. No. Ni para qué. No, no, no. Así es que si hay un riesgo de meterse al peñasco... Y de encontrar algún animalito más. Pues únicamente eso es lo que yo sé. Bueno, animalito pequeño será armadillo, conejo, zorra. Pero lobo. ¿Por qué le voy a decir que lo vi? No. Me platicaron los abuelos anteriores. Tío Genaro, pero a usted nunca le tocó ver un lobo. No, fíjese. No. Me cuentearon que tiene forma de perro, pero no, no, no lo vi. No, no lo vi. Ni el coyote, no lo conozco bien. ¿No lo ha logrado ver? Una vez lo vi, pero no aquí, sino aquí en otros terrenos de otro lado. ¿Por qué le voy a decir que aquí? Sí, pero el coyote tiene su aspecto, ¿no? Al verlo, se pone la cabezota hasta acá y no puedo no hablar, queda uno mudo. Sí, lo veo. Tío, se va la voz. Sí, se va la voz. Se desaparece. Sí, después aparece. Pero ya que el animal se fue. Ahí está más difícil. Sí, está más duro. ¿Por qué? Porque si lo vemos corriendo y se voltea, se fija de uno, entonces nos domina. Y la otra, tío, híjole, yo sí he visto lobos, tío. ¿Por? Sí, pero a mí me tocó verlos en la película de santo contra las lobos. Pero esos eran hombres y mujeres lobos, tío. Ay, sí, pero aquí sí no, aquí sí son lobos de beber. No, animales. Tío Genaro, tío, ¿qué más me puede platicar de este lugar? Pues precisamente hubo un señor que compraba cuarzo, fedespato y mica, pero este mica no lo trabajaron aquí, otro lado. Entonces aquí compraron el fedespato y todo esto de lo que ve salió al interior de los túneles, esta y aquella. Eso nada más que trabajó aquí. Tío, ¿usted laboró en este lugar? Sí, lo trabajó. ¿Cuánto le pagaban en aquellos años, tío? Eso sí no me acuerdo. ¿Ya no se acuerda? Ya tiene mucho tiempo. Pero aquí montonábamos el metal, fedespato y el cuarzo para la basura. Ese no tenía venta. Y aquí un fierro así y un marro se azotaba, azotaba para poner dinamita y muroqueaba ahí para ir a escoger fedespato. Por eso es que se ven este montón de tierra, de tierra y piedra, de los dos lados, este túnel y la otra. Y aquí el montón de fedespato, llegó la camioneta del minero aquí, lo cargó, lo sacó hasta las lomas donde yo vivo. Ah, pero si se acercaba el carro para sacarlo, tío. Pero ahorita ya no está el camino. Ya no, nada. ¿Se borró? Ya está deshecho, se borró la brecha. Nadie ya no trabaja. Esto es algo antiguo de aquel tiempo. No me acuerdo exactamente qué año fue, pero precisamente yo trabajé aquí. Usted trabajó aquí. ¿Cuál sería el motivo de que dejaron de elaborar aquí, tío? Tal vez ya no compraron el material. Pues parece que se canceló por todos lados, ¿no? Entonces ya no, ya no vinieron, lo dejaron. Pero sí recogieron todo el material. Pero hay más material todo para adentro de estos huecos, tío. ¿O ya no hay? Pues supuestamente yo creo que sí, porque pues el hueco como no, no se ve para distinguir. No me acuerdo precisamente si todavía ahí fue el despato o qué otro material, ¿no? Pero no, como está derrumbado, está ya. ¿Nunca llegó a enterarse en cuánto vendían el material, tío? No, no. ¿No, verdad? No. ¿Únicamente a ustedes les pagaban por estar aquí trabajando? Nosotros pagaban nuestro montón, que lo llamaban una tonelada o media tonelada. Así nada más. Pero no nos dijeron, ¿qué nos van a decir? Ni me acuerdo cuánto nos pagaban, pero era barato que el tiempo. Pero el sufrimiento es el que eso sí no era barato. Híjole. ¿Se acuerda cuántas personas trabajaron aquí, tío? ¿Cuántos eran? Alrededor de ocho o diez personas. Ah, no eran muchas. Pero yo cuando trabajé último, último en ese lugar, nomás yo y los otros compañeros, como tres nada más. Los demás, ¿por qué ya no querrían trabajarte? Ya no, ¿por qué? Porque ya se acabó el contrato y los mineros ya se fueron, dejaron todo así. Y después vino otro señor que compraba el despato. Entonces ya fue particular lo que trabajamos aquí. Si les guste, vamos a asomarnos en este túnel para que nos demos cuenta que se encuentra ahí al interior. Pero hasta donde podamos, ¿eh? Porque cuando está oscuro no podemos meternos. ¿Qué tal si hay víboras o diferentes animales, no? Usted no solo va a entrar, voy a entrar con usted, tío. Bueno. Adelante. Vamos. Está bien. Híjole. En estos momentos, sí, vamos a entrar al hueco. El tío está haciendo su preparativo. El machete ahí. Es lo que no debe hacer falta. Híjole, esto comienza ahora sí a ponerse un poco más difícil y con riesgo. Híjole, tío. El tío Genaro en estos momentos ya, ya se está asomando y metiéndose a este lugar que sí, está lleno de misterio. Y donde pueda haber culebras, algún coyote o demás animalitos. Hay muchas moscas. Mande. Hay muchas moscas. Hay mucha mosca, eso quiere, es una... Sancudo. Y sancudo, pero es señal de que puede haber algún animal muerto, tío. Es a tocar este costal. Sí, hay mucha mosca, tío. Sí. Mucha mosca. ¿Por qué será que hay tanta mosca? Pues es. De hecho, ya estamos en una parte de adentro. Alguien vino a tirar esos envases nada más por desperdicio. De hecho, hay envases, tío. De fresco, de cerveza, de tequila. Ahí está. Y ahí los dejaron, tío. Los dejaron aquí. Sí, tío Genaro, estamos ya en esta parte de adentro, pero ya se derrumbó, tío. Ya no hay más. Pues, ese túnel ahí nomás llega. Ahí nomás es el tope. Este. Ahí nomás es el tope. Y de este lado también. No alcanzo a ver si que... Si será... Este lado es el... Tío, aquí vinieron a tirar algo. Esas son hierbas. Y se ve que no la hacen con buenos fines, tío. Ya estamos adentro. No, no puedo localizar aquí porque está oscuro. Está oscuro, tío. Tiene usted razón. No, no, no puedo localizar ahí. Pero acá... Ahí también se ve negro, pero no sé si sigue o ahí nomás murió. Híjole. Lugares extraños que vamos encontrando. Me pregunto qué más hay. El tío Genaro explorando. El tonel... Se fue avanzando, no para allá. Tío, sonó como agua. Aquí terminó. Yo escuché como si fuera agua, tío. Sí, pero está... Aquí está seco. Está seco. Sí, está seco. Y allá... Ahí nomás terminó. Ahí terminó. Sí. Y ahí todo, ahí terminó. Híjole. Sí. Como un metro para allá. Y ahí como un metro también. De hecho, los huecos están muy profundos, pero ya no es recomendable seguirle un resbalón y una de malas. De este lado ya está muy... Terminando el rumbe. Sí. Pero continúa. Híjole. Este es FEDESPATO, mira. El mejor FEDESPATO. Mande, tío. Ah, este es el material que me mencionó, tío. FEDESPATO, metal. El nombre de origen. Este es el metal, tío. Metal. Tío, pero el cuarzo... Entre cuarzo y metal. Digamos el metal y entre el cuarzo, tío. Ajá. Todo aquí hay bastante, mire. Le sopro porque tengo muchas moscas en mi mano, tío. Sí. Híjole, pues ya mostramos un poco de este lugar misterioso. En el cual no es nomás estarlo explorando porque siempre hay un riesgo. Y el riesgo es de encontrar algo más. El material lo logramos ver cómo está aquí. Tío. Este que lo estoy mostrando con punta de machete, no es abono de un animal. Me llega el olor... ¿Verdad? Es fuerte, tío. Ajá. Si es de algún animalito. Está montonado, mire. Aquí está. Está montonado, tío. Pero es imposible que lo vienen a montonar. ¿Quiere decir que es el lugar? Mire. Aquí está el agua. Sí. De hecho, allí se logra ver qué es agua, tío. Sí, me voy a acercar más. Aquí sale el agua. Sí. Sí. El abono, tío Genaro, no será de algún animalito, de murciélago, puede ser. Aunque si aquí hubiera murciélagos, ya no hubiera salido, aunque sea uno, tío. Pero no. Pero no. Mira. De hecho, no hay ni uno. Bueno, es basura. Pero alguien vino a tirar estos envases. Sí, tío. Y este es de licor. Hay mucho envase. De refresco. De gasolina. De aceite. Para motosierra. Aquí lo ocupan como un basurero. Pues yo creo que es lo que ya están haciendo, tío. Un basurero. ¿Y qué dijiste? No hay métanse ustedes en lo que yo como. Ah, qué chistoso me resultaste. Él sí no se mete porque está ocupado. Está bien. Esta piedra contiene feldespato y cuarzo. Esta, tío. Sí. Sí. Híjole. Estos dos, cuarzo y feldespato. Tío, aquí le vienen los recuerdos cuando trabajó en este lugar. Sí, no recuerdo qué año fue, pero de este feldespato, trabajamos. De este feldespato. Muy bien. Sí. Ahí está. Nos llevamos esto como de recuerdo. Como un recuerdo, tío. Andale. Los metros tiene del túnel a flor de tierra. Así es, tío. Sí. Sí. Ya estamos afuera, pero se comienzan a escuchar algunos sonidos. Mucha atención, por favor. Me voy a acercar. Una pregunta, tío Genaro. ¿Es el ruido que es, tío? ¿O qué puede ser? Es el aire, ¿no? Que está remoleneando los árboles. Supuestamente, porque ahorita está claro, no está lloviendo. El único detalle es que ni un árbol se está moviendo, tío. Sí. Pero hay ruido. El ruido, puede ser el ruido del mismo viento. Ah, es del mismo viento. Sí. Híjole. Mire. Se vino para acá. De hecho, ahí viene el ruido, a ver si no nos alcanza. Ahora, mientras no sea algo malo, no hay problema. Pero escúchenlo otra vez, ¿eh? Es el aire. Pues ese ruido es como que el río, ¿verdad? Viene crecida, pero no está lloviendo, ni nada nublado. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Pero el aire es más fuerte, será el aire. No se enojarían que nos metimos a un lugar donde no hay que meterse y la naturaleza es muy celosa, tío. Sí. La naturaleza también cobra lo suyo. O puede decirnos a quién le pidieron permiso. O otra, ustedes, ¿qué buscan? O qué buscamos. Pero oiga. Es el viento. Es el ruido del viento, cuando un temblor, pero es de allá arriba, no aquí en el río, vereda, no. Cuando va a temblar, así se escucha. Pero no viene de la parte de abajo. No. Si no, viene de arriba el ruido. Viene de arriba, pues, del cielo, pues. Por lo tanto, esto puede ser, híjole, aguacero o no, porque no hay nubes. Sí. Pero este es un viento impetuoso. Es un viento. Sí, es viento. Bueno, se escucha sabroso este, si no lo había escuchado. Ja, ja, ja. Híjole, tío. Se escucha en cuanto hay incendio. Cuando se quema el monte, pero ahorita no, 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 no vemos que hay incendio. Tío. El aire. También así se escucha cuando se está quemando el bosque. Sí, porque no. Prenden los árboles. Y, pues, hay un ruido fuerte, pues. Provoca un ruido. No es grave todavía, porque corre riesgo de que agarre lumbre. Por todos lados. Que ahí en el monte comunal, las bolas de hojas secas o el nido de las ardillas, prenden. Viene el aire, lo lleva y avienta la lumbre hasta el otro lado. Un riesgo de encerrarnos el lumbre. Pero este es el viento que suena ahorita. ¿Cuántas cosas, tío? Ya localizamos una idea. Que si descargaron la presa que está por el lado Llorón, entonces el agua baja al río y ese ruido. Así es que no fue el aire, tío. No es el aire. Es la presa donde la abrieron y soltaron la corriente de agua. Es la que está provocando el ruido, tío. Está provocando ruido e inclusive adónde, si no todo el río, ¿no? Entonces es lo extraño que estamos viendo ahorita. Tío, pero ¿por qué sueltan el agua de la presa? Pues yo no me explico, ¿eh? No. Solamente que está en deterioro, está mal hecha y se rompió ya, no sé. Mejor nos vamos por donde venimos. ¿Por qué? Porque si se rompió la presa, esa no puede perjudicar a nosotros. Tío, vámonos, tío. Vamos. Vámonos. Ya se escucha más cerca. Sí. Híjole. Se escucha más cerca. Sí. De hecho, en estos momentos ya nos retiramos porque viene bajando el agua de la presa. Y se ve que trae mucha fuerza y puede llegar hasta este nivel. Y la otra, uno puede decir, bueno, vamos a asomarnos, ¿no? Ahí sí no es recomendable porque la corriente viene con todo. Ya hemos escuchado el ruido como viene provocando ahí una corriente que trae, sí, que trae más fuerzas que cualquier cosa y que viene con mucha agua. Todavía por aquí se logra escuchar el ruido de, sí, del agua de la presa. El único detalle es que hay tíos que no escuchan. Y cuando no escuchan este es el riesgo de que puede venir el agua y viene, puede suceder alguna desgracia. Ahí se escucha, tío. Sí. Por ahí es donde viene bajando la corriente. Y la otra tengo entendido de que sí, hay que tener cuidado. Lo bueno es que venimos ya en la parte alta porque hace rato estábamos en la parte ya de abajo. Y donde lo más seguro es que ahorita ya está pasando, sí, el agua. Híjole. Aprovechando el tío Genaro, el agua que ya hay por aquí. Bueno, esta no es de la presa, es de la que están haciendo en estos lugares. Ahí logramos ver que sí, vienen a lavar la ropa. Tío. Esta agua sí es de cuál, tío. Llegó la corriente hasta aquí nada más. Y vemos que solamente estas plantitas son felices porque se viven únicamente de agua, tío. ¿Verdad? Y la otra, tío, por aquí tenemos un puente, mire. Híjole. De madera. Es de pura madera. Sí. No, se cambiaron. Está bien. De abajo está la toma de agua. Aquí el nacimiento de agua y para allá está una presita. Hay una presa. Hay berro. Hay berro. Había carrizo, para allá se murieron los carrizos. Tío, usted hizo este puente. Sí, yo. ¿Para qué lo hizo, tío? ¿Para que pase? Lo hice para que pasan los ganados. Porque esa es la anterior, pero la renové, puse esos palos. Híjole. Sí. El tío Genaro mostrándonos, sí, su puente que él mismo elaboró y donde pasan aquí animalitos. Híjole, todavía no llegamos. Pero ya, ya estamos más cerca. Híjole, ya. Ya llegamos aquí donde vive el tío Genaro. El resto, sí, lo podemos ver allí en las partes de abajo. Estos lugares son frescos, no es de mucho calor. Y ya lo he mencionado, hay lugares donde de plano, híjole. Sí, se pasa de una temperatura que no, no es muy agradable. El único detalle que he visto, que el mango, la ciruela, chico zapote, otras frutas que ya han salido en los videos. Esas frutas son de calor. Aquí todavía no hay manzana y durazno. Es lo que se da mucho aquí, en esta región. En unos próximos meses, lo más seguro es que va a haber de esa fruta. Falta mamá gallina. Únicamente están ellos así de solitos. O parece que ya, ya no tienen mamá. Parece que son unos pollos huerfanitos. Alguien también ya nos da la bienvenida. Ah, eres el de la casa. Dice, bienvenido. ¿Oyes? ¿Oyes? ¿Tú no vas a comer? Ah, parece que cada quien come aparte. ¿Verdad? ¿Tú comes aparte? Son cariñosos. De hecho, por allá anda nuestro guía. Ya no sé dónde se escondió. Está tomando su agua. La pastura ahí para los animalitos. Se ve que más adelante están. Se ve que más adelante están. Sí, en espera de la pastura. Sí, en espera de la pastura. La pastura es pastura seca. Esperemos que próximamente ya, con estas lluvias, los animalitos disfruten de algo más verde. O de algo verde. Algo le está diciendo el tío Genaro ahí, a la tía Serafina. La tía elaborando ahorita su petate. Las manos artesanales oaxaqueñas que no dejan de trabajar y de hacer, sí, maravillas. Tío, por aquí, ¿a cómo está un petate? ¿A 75 pesos una? Híjole, 75 pesos. Y ya ni le pregunto qué tiempo se llevan para hacerlo, porque esto no es de un día. Es de varios días. Sí, por rato, dos, tres días. Y no se acaba un día. Bastante tarea. Detrás de eso hay trabajo y después hay que andarlo ofreciendo con el riesgo. Así es. De que a veces no lo compre. No hay un patrón que dijera que venga, que pago tanto y luego no. ¿Luego no? No. Tía Serafina, tía, veo que ya casi lo termina. Sí. ¿Le falta poquito? Me falta poquito para terminar. Está bien, tía. Felicidades por lo que está haciendo, tía. Sí, sí, pues este es el trabajo manualidad que hacemos acá. Miren, hubo una ocasión, no me acuerdo, 19 o 30 de enero de 2019, tuvo un accidente. La tía tuvo un accidente, tío. En esa ocasión, le agarró el molino, el gusano del molino doméstico. Pero no es aquí, sino que era otro cuarto. Entonces, el accidente causó daño su... Esta parte de la cabeza, del cráneo, levantó todo el pellejo así. Todo hasta acá, hasta acá. Hasta aquí, hasta aquí. Arrancó toda la piel, dañó el cerebro, ¿no? Porque la cabeza es delicada, ¿no? Pero, gracias a Dios, lo llevamos al hospital. Un médico particular se curó. Entonces, sí, quedó estable. Hay duda, ¿por qué? Porque fue lastimado, pues. Sí. Y la cabeza también, pues es delicado. Un lugar donde están nuestros sentimientos, pensamientos, ¿no? De realizar cualquier trabajo. Alarga el cabello y se metió en el gusano de la molienda. Y fue donde arrancó el cabello. Y un solo golpe. Cuando salió de ese cuarto, estaba lleno de sangre, ya. Entonces, la llevamos al médico. Pero, lo que fue la causa, doloroso para ellos. Y aún... En ese momento, fue algo difícil para usted, tío. Ya que... A través del accidente, no me quiero ni imaginar cómo la cabeza de la tía estaba allí, el motor jalándola. Así es. O la jaló. Así fue. Y no le dio tiempo para apagarlo, porque es eléctrico, ¿no? Pero no le dio tiempo, porque, pues... El movimiento fue rápido. Y ya tuve que arrancar la parte donde lo enseñé. Y... Tengo entendido que la tía... Bueno, la tía en esa parte tenía su cabello ahí de arriba. Sí. Pero en ocasiones ha habido accidentes, aparte. Que cuando tienen su cabellito largo, se enredan con otras cosas, tío. En este caso, la tía le pegó, pero en la... En la parte de la frente o de la cabeza. Sí. Y por eso es que, este... Empecé a moler mi nistamal, pero... Era... Hacía frío y por eso me puse un gorro. Ya de ese gorro agarró... Tenía su cinta, cayó dentro del barreno del nistamal que giraba. Fue que enredó y fue que se llevó el pedazo. Y ya, pues, de eso ya me auxiliaron mis hijos, mis hijas. Ya me fui al hospital, pero sangrado, pues, perdí mucha sangre. Y así, pues, ya me estaba yo... Como que me iba yo a morir, porque, pues, tiré mucha sangre llegando al hospital. Allí sí fue que me auxiliaron ya los médicos, pues. Fue que me recuperé. ¿Cuántos años tiene del accidente, tía? Ya tiene el rato. Ya tiene unos tres años, tres años, sí. Tres años. Y todo pasó de madrugada. Sí, todo pasó de madrugada. Porque aquí se madruga, tía. Sí, aquí se madruga para hacer las tortillas. Porque iba yo a trabajar con mi esposo y por eso fue que madrugué, pues, cuando fue que me agarró el molino. Por eso tuve el accidente. Contento para hacer nuestros trabajos, para salir adelante en la madrugada. Pero, pues, no sabemos cómo nos van las cosas que llegan a pasar al día. En el transcurso del día, sí, así es, tía. En el transcurso del día, sí. Nos levantamos bajo la bendición de Dios. Pero después, híjole, ocurren accidentes como a usted le pasó, tía Serafina. Sí, eso es lo que me pasó. Pues, sí, bastante grave estuve porque, pues, no... Perdí mucha sangre, pues, fue que... Y ahora, sí, me recuperé, pero, pues, tardó, pues. Ajá, tardó para recuperar. Cuando me llevaron, en el que me fui, pues, sí, consiguieron un carro porque mi hija, sí, la verdad, me consiguió. Me auxiliaron, pues, sí. Me fui, pues, ya tenía yo... Ya me estaba yo desmayando en el camino por lo mismo de que tiré mucha sangre. Tenía yo pura vasca ya llegando hasta allá. Ya me entró un frío, estaba yo temblando. Me pusieron una lámpara para poder, este, calentarme. Para poder recuperar porque yo ya no podía ni... Es que tenía yo mucho frío, que estaba yo temblando, pues. Y decía mi hija, ¿qué tiene? Pues, es que tengo mucho frío. No sé, me entró el frío, le digo. Estaba yo temblando. Y ya me pusieron, dicen los doctores. Le ponemos una lámpara para poder calentar. Es lo que me entibí poco a poco. La tía Serafina, ahí con una olla de barro y su comal adornado, hoy con las tortillas. O como se dice, las calientitas. Tía Serafina, ahí tienes sus frijoles, tía. Sí, sí, mis frijoles. Tía, estos frijoles, sus tortillas. Vamos a combinarlo con nopales, tomates, por aquí la costilla. Hay chile, cebolla, clavo y pimienta, tía Serafina. Ahorita, a ver qué hacemos, tía. Sí. Hoy lo que se muele es la pimienta y el clavo. Y es lo que se le va a poner a la carnita. Los nopalitos con su propia agüita se están preparando. Ya hemos visto cuántas comidas se han hecho con el nopal. Y son muchas y las que faltan. También los tomates con los chiles ya asados, es lo que hoy se va a moler. Ya está molido, ahora le voy a poner un poquito de agua para que se despegue. Y de ahí, a la carnita. Algo que le comienza a dar sabor. Qué bonito suena la calzuela. Ahí nos da a entender que sí, está respondiendo y muy bien. Aquí mismo colocamos algo de cebolla. Híjole, lo que mencionó la tía Serafina, un accidente que pasó con el molino. Un molino para donde se pone el nixtamal y se saca la masa. Primera vez que escucho un accidente así. Ahora sí, le colocamos lo molido. Híjole, hay momentos que hay leña que irrita los ojos y hay leña que no. Pero aquí le seguimos. Únicamente faltan los nopales y la comida ya quedó. Los frijoles por ahí abajo están. Ahí tenemos la cazuela en espera ya de servir la comida. Ahí la carnita combinada con los nopales. Ahora se asoman los frijoles. Y con otro poquito de frijoles. Y ya quedó listo. Dios Padre Celestial, bendice estos alimentos que vamos a tomar de tu mano generosa. Y también bendice a las personas que lo hayan preparado. Este sustento para nuestro espíritu, nuestro cuerpo y corazón y alma. El corazón es el que lleva el motor de nuestro ser como humanos. Hijo de Dios, hijo de México. Entonces, con todo el respeto, Padre Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, tío. A los tíos recibiendo en estos momentos la preparación de hoy. Las calientitas, como siempre. En otros países, ¿qué puede ser? El arroz. Y ya, en otros continentes, es el espagueti. Aquí, principalmente es la tortilla. Los frijolitos. Y algo, sí, principal de nuestra nación mexicana. El chile. De hecho, aquí tenemos uno. Y como buen mexicano, es el momento de darle la mordida. Híjole. Y ahora, me voy con lo demás. Los nopalitos, que también, nunca faltan. Híjole. Ahora, la ayuda que los tíos, que la tía Serafina, el tío Genaro, están recibiendo. Ya se acaba de colocar todo aquí. Al igual, ahí con la aportación económica, comenzando con la tía Serafina, que también ya recibió sus lentes, tía. Esa vez, cuando me pasó el accidente, estuve un lentes, pero como se echó a perder, por lo que, este, se llenó de sangre, y ahora me, tengo otro lente. Ya me ganaron otro lente, para poder ver, leer las letras. Sí, ya está bien. Sí. Y siempre tener cuidado con los accidentes, tía. Sí, gracias. Ahora paso con el tío Genaro. Tío Genaro, tío. Por favor, va a recibir los billetes, tío. Gracias por todo, de lo que nos apoya en esta situación, ¿no? Somos adultos mayores y, de manera, ahora sí, claro, por la edad, por el cansancio de los años que van pasando, gracias a Dios. Hasta ahorita, vamos en pie todavía. Yo les doy gracias por estos apoyos que nos brindan. Muchas gracias. Muchas gracias porque nosotros que estamos aquí, pues, todo aquí, nuestro estado, a nivel país, pues, México es un país pobre. Aprovecho aquí la ventana de los tíos para hacer esta despedida. Ahí va la frase. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.